Las dificultades que hoy todavía muestra la provincia de Granma para producir azúcar en sus cinco industrias con más eficiencia fueron analizadas detalladamente durante un recorrido por el territorio por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura y el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa. Importantes reparaciones se realizan en los centrales azucareros de la provincia, que espera hoy por la entrada de algunos recursos para concluir los trabajos. El presidente del grupo Azcuba, Julio García, explicó que el reto mayor de la provincia es velar por la calidad del azúcar, pues cuatro de los cinco colosos producen aquí para la exportación. Granma debe prestar especial atención a las plantaciones, eliminar áreas vacías, sembrar más caña, completar las plantillas de trabajadores y agilizar la reparación de caminos. En cada una de las industrias, las autoridades políticas y gubernamentales del país y la provincia, el sector y el sindicato azucarero exhortaron a los trabajadores para aprovechar mejor los días de zafra que comienzan en Granma el 22 de noviembre. El primer vicepresidente cubano se refirió a la necesidad de diversificar más la industria azucarera y puso como ejemplos otros renglones exportables con gran aceptación internacional, como el tabaco y el ron, posicionados en decenas de países. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.